Además de que les estamos mostrando las bellas playas de Acapulco, los bikinis diminutos que están por allá en la pool party maravillosa, vamos a tener en exclusiva, hasta mañana es lunes, la revelación, la revelación del bikini más hermoso, verde, de la más pequeña de este programa. María José Castro se encuerará. Yo tengo una aclaración. Las redes sociales, la verdad es que está muy reñida la competencia. Y les voy a decir una cosa, el tuit que hizo que me hiciera ganadora o perdedora, como ustedes lo quieran ver, es el de mi mamá, porque mi mamá sí me quiere ver en bikini. Pero estamos reñidas, estamos reñidas. No, no estás reñida, Maju, ya ganaste o perdiste. Oh, está bien. Y vamos a contar una. A ver, al ritmo de la música, Majito. Ay, 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 eso, 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 eso. Todo eso. Todo eso, Majito, bravo. Por cosas como estas que me encantan y champa, familia. Y queremos demostrar que en este programa cumplimos. Si el tema es fin de bikini, pues obviamente tenemos que acabar en bikini, ¿no? Claro, así tiene que ser esto. O sea que la siguiente serás tú, Ibechi. No, deja que la gente vote. O tú, Regina Burguía. Deja que la gente vote. Por favor, familia, ayúdenos para que Ibechi se quite sus shorts. Yo digo que Regina. O yo, en su defecto, ¿no? Porque la gelanda se quite los shorts. Yo no voy a poner la zunga, ya la vámonos de aquí. Yo no voy a poner la zunga. Hay que cambiar su tema. Te vería muy bien, te vería muy bien.